Hola que tal mutantes e inhumanas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, un vídeo especial aniversario porque hoy se cumple un año del estreno de Endgame y como buenos fans de Marvel en este canal, pues vamos a reaccionar a la película la tengo aquí en Disney Plus y la verdad pues hace 10 meses que no veo la película al menos 10, 11, 9 meses que no veo la película porque no he querido quemarla mucho no he querido quemarla mucho y tengo ganas, estoy incluso nervioso porque bueno, sí que es verdad que no tiene el nivel de Infinity War pero es un peliculón y que sé que con el tiempo pues se va a valorar muchísimo más no vais a ver toda la película conmigo, yo sí que la voy a ver pero no vais a verla toda porque son 3 horas esto es pirateo y todo el rollo y no quiero, es simplemente pues los mejores momentos, los momentos por lo mejor más divertidos yo ya te digo, esto es improvisado, pongo la película y a ver qué pasa puede durar 10 minutos, 15, 20, 30 o 40, ¿vale? no sé cuánto durará el vídeo pero antes de empezar por favor, suscríbete, suscríbete al canal para estar alerta de todas las notificaciones empezamos, bienvenidos mutantes e inhumanas a Strip Marvel bueno vamos a reaccionar, si queréis ver el vídeo para saber mi opinión ya te digo yo que la opinión la hice en este vídeo de aquí, ¿vale? aquí simplemente voy a reaccionar a ver qué tal, ganazas, así que vamos allá es que ahora recuerdo y fue un chungo, ¿eh? cuando vimos desaparecer a la familia, tío pobre Clint, se le pone cara de vengador, ¿eh? en ese momento todo este cacho lo vimos en la premiere de Londres que solamente nos pusieron dos cachitos de la película, ¿vale? y los de Disney hicieron esto corten me quedé dos semanas pensando, ¿la ha palmado al principio de la peli, tío? este cambio de cámara ahora con ella, que eso no lo vimos en el tráiler dices, ¡wow, está viva! este momento, este tipo de humor es muy bueno esto es improvisado, ¿eh? por Robert no sé si todo, pero muchas cosas la improviso tuve la sensación durante todo este momento que seguía viendo Infinity War esa escena del ojo del capi es un homenaje a la primera vez que vio Tony Stark el universo el espacio en Vengadores 1 reducidas a átomos, eso siempre me ha llamado la atención reducidas a átomos Marvel es para niños, ¿eh? me acaba de cortar la cabeza y le ha salpicado la sangre a Nebula pero solamente hace cosas para niños aquí acaba Infinity War y empieza en game y es cuando llevo un rato y digo yo en el cine uy, esto ya no es Infinity War esto es más lento y que es lógico que sea lento pero claro, no me lo esperaba entonces uno de los hermanos ruso aquí hay una de las cosas que digo guay el guión empieza a ser un poco con el tema de la rata joder, ibas muy bien con Infinity War para que una rata sea la que salve el asunto pero bueno, venga va este chaval tiene cara de ser alguien ¿sabes? de ser un personaje no un extra que aparece por ahí que es normal que la película sea lenta en estos momentos porque te tiene que dar esto no puede ser acción todo el rato sí, a mí el diseño el pelo o sea, el corte de pelo este no me acaba de convencer de Karol la gente que dice que esta es un Skrull o es Jelena Beloba, tío ¿cómo puede ser? mirad la cara, tío está reventada está hecha polvo a mí me gusta que los personajes que son cómicos sean cómicos y tengan sus puntos esto está bien y aquí viene el momento en que menos me gusta de Endgame este momento el momento Hulk foto selfie y todo el rollo eso es humor en un personaje que no tendría que tener humor y además forzado y dura bastante se me hace muy raro toda esta escena a mí me gusta la conexión que tiene Tony con Peter es entrañable Tony como padre da más pena todavía cuando muere tío dices joder es curioso que Audi sea la que paga la fiesta en muchos casos siempre sale un coche de Audi y la zona esta donde están grabando donde la sede de los vengadores es Porsche llevábamos mucho tiempo con Capi y Tony enfadados este momento fue muy bueno vamos a echar de menos también a Chris Evans es el perfecto Capitán América este momento es como what demasiada información en mi cabeza creo que se podría haber recortado toda la parte de Thor podría haber sido un poquito más no sé el recortar algo y lo de Hulk realmente en todos los momentos donde aparece Hulk es lo peor de la peli mira sangre vale esto que diferencia hay con Daredevil por ejemplo o sea que que se puede hacer Daredevil en Disney Plus ventajas de ver la película en casa que me puedo hacer un sandwich sigo que es el mejor momento que ha tenido nunca War Machine mola porque esta conversación que están teniendo ahora de donde estaban las gemas y todo el rollo cualquier fan en un minuto se lo explica a todos lógicamente otro error que me pareció un poco cutre fue los cascos estos este momento en el cine de verdad que yo flipé es que se mola mucho el rollo de volver yo lo disfruté mucho a partir de aquí ya la cosa va un poco más fluida aunque sí que es verdad que este cacho es el más flojo de todos el de Asgard Nebula es un personajazo ves Nebula está muy bien llevada igual que Gamora Gamora también mola mucho y este diseño es muy guay quiero que os conto hoy ves que son homenajes no están buscando ser la mejor película de la historia es un homenaje aquí el cine se partió el culo y sobre todo con esta cara este cacho es la excusa de la serie de Loki el susto que te mete esto todo pasa por alguna cosa en Marvel Studios esto es brutal fan service a tope la hostia que se mete siempre se mete una hostia heavy y el Capitán América en una peli siempre vale aquí voy a parar párate 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 os imagina vaya culo se ha quedado el culo se ha quedado el culo os imagináis que por culpa de esto de que el cetro le haya noqueado a este Capitán América este Capitán América se convierta en el Capitán de de Hydra ¿sabes? de los cómics el de Imperio Secreto no sé en un futuro estaría muy guay estaría muy guay es un cómic que tuvo mucha polémica pero realmente demostró que el Capitán América siendo villano hubiese sido también brutal ¿vale? así que personajazo seguimos siempre me preguntaré ¿cómo devolvieron esta gema? pues si estaba en el cuerpo de ella deben devolver a ponérselo en el cuerpo para que la realidad no se jodiese ¿no? este momento es tan divertido es que ha molado mucho verlo desde el desde el otro lado ¿no? a ver esto es lento y todo el rollo pero es que realmente tiene su poesía ¿no? además es calma y después viene ahí la tormenta a tope con el final de la peli ¿no? realmente esto hace que el beso que se dio con su sobrina sobra que te cagas este es el primer cameo de alguien que ha salido en una serie Jarvis esto hizo que pues oye a lo mejor sí que todas las series son canon ¿no? deben de explicar por qué este tío vuela y tiene este rollo ahora tío tienen que explicarlo nos lo tienen que explicar Nat no ¿cómo puede estar guapa en un momento así esta mujer? no no sale sangre en las películas de Marvel quita bicho este momento es brutal tío pam 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 masaco esta transformación mola mucho esto es brutal es que no está en forma tío se nota que no está en forma vamos 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 con el momento vamos pam que grandes aquí también la peña aplaudiendo no me cansaré de ver esto nunca tío yo en el cine estaba así dilo 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 fua tío este momento para mí es que te diga este momento también es un momentazo tío no digas tu nombre tío esto es de las cagadas no puedes decir tu nombre todo el rato tío chicas al poder las chicas son guerreras a mí me encantó este momento es que es fanservice es que está puesto ahí pues sí y qué qué más da mola cacho se la ha robado ha hecho y lo tengo yo hola qué tal el mejor villano el mejor villano junto para mí junto a Darth Vader que se ha visto en el cine aunque este es un Thanos diferente el de la primera película creo que mola más este momento es es muy triste hemos esperado muchas pelis para tener un traje diferente y ahí te mueres en este momento va tío este momento es es que cada vez que lo veo macho y vamos con el momento del capí el capí devolviendo las gemas de una forma en que bueno pues no nos explicarán nunca y en realidad no tiene mucho sentido pero bueno por lo que hemos dicho muchas veces ¿no? ¿cómo devuelves el tésaracto? sin el tésaracto devuelves la gema pero no el tésaracto ¿es lo mismo? ¿no es lo mismo? ¿cómo le metes la gema de la realidad a a Jane Foster? aunque alguno tendría alguna idea pero por favor guarradas no aquí va aquí ya lo sabía ¿no? sí ¿por qué lleva gafas Hulk? o sea cuando no lleva las gafas que tiene lentillas gigantes este es el momento en el cine que me quedé como un ostras qué raro esto yo quería que el capí siguiese está bien hecho el actor está flipando lo ha dicho muchas veces pues mutantes e inhumanas ya hemos visto Endgame de nuevo hace un año la verdad que acabas la película emocionado yo no sé si me nota en la voz estoy emocionado ¿no? porque Infinity War es mucho más épica pero esta película es es un homenaje es un homenaje en toda regla a 10-11 años de películas que nos han ido enganchando y detallitos que hemos visto conexiones recuerdos ¿no? son muchos años al final pasa rápido ¿no? el tiempo pero pero son 10-11 años viendo estos personajes y y al final te haces con ellos ¿no? cuando muere uno de ellos que lo has visto tantas veces en pantalla pues como que se te se te muere algo de de dentro y mira que al final es algo que no existe es muy fuerte no existe los humanos somos muy raros bueno no sé creo que que esta película cualquiera que le ha gustado el UCM durante todo este tiempo pues disfrutarla disfruta ¿vale? ya no entraremos en el tema de si es mejor película o no no lo sé yo no soy experto en películas o sea yo soy un tío que le gusta ver cine pero no tengo ni idea ¿vale? no tengo estudiado no sé si es mejor película o no lo que yo sí que sé es que Infinity War es épica y esta es emocionante ¿no? creo que las emociones a flor de piel se viven todo el rato y y creo que que también es un regalo a los seguidores ¿no? a los fans la verdad es que el top está ahí es muy complicado que vuelvan a hacer algo así tan heavy ¿no? pero esto es Marvel y han trabajado muy bien durante mucho tiempo y por qué no hay que ahora desconfiar ¿no? de ellos pues yo estoy totalmente con ellos y espero que vosotros estéis conmigo en fin mutantes inhumanas hasta aquí el vídeo de hoy un like por favor un like por este vídeo por el aniversario de Endgame y nada que os quiero 3000 a todos bye ayer por la noche ha habido nuevos cambios nuevos cambios de fecha retrasos algunos pues mira se ha adelantado alguna película pero por ahora todo pinta a que incluso está ahora mismo en interrogante Black Widow la veremos este año o realmente todo este cambio se ha hecho para que Black Widow pueda entrar la vida la vida la vida